En las sombras de la selva, donde la luz del sol se filtra entre las hojas frondosas, vive la pantera negra, un felino de belleza enigmática y espíritu libre. Su pelaje negro azabache, como la noche misma, la convierte en un fantasma sigiloso que se desliza entre la vegetación con una gracia felina incomparable. Es una cazadora nata, con sentidos agudizados que le permiten detectar a sus presas incluso en la oscuridad. Un ágil salto, un movimiento rápido y preciso, y su presa ya no tiene escapatoria. Pero la pantera negra no solo es una cazadora feroz, también es una madre cariñosa que cuida con celo a sus cachorros, enseñándoles los secretos de la selva y preparándolos para enfrentar los peligros del mundo exterior. Su vida es un ciclo de caza, protección y aprendizaje, un baile armonioso con la naturaleza que la rodea. La pantera negra es un símbolo de la fuerza y la belleza salvaje, un recordatorio de la magia que aún existe en los rincones más remotos de nuestro planeta.